Le es difícil encontrar a esa mujer, la que pueda sopesar sus pensamientos, pero por avatares del destino tropieza con cientos. Y no es que él sea o mandril, loco, salido y enfermo, sino más bien que tiene el corazón marchito por dentro. La muerte, el olvido y la soledad hicieron mella en un brutal silencio. Pero de sus actos todos suelen tomar nota. Amén, que una tristeza ignota le hace desear estar muerto. Y aún así la ansiedad de vivir lo reclama. Y como si una ducha diaria se tratase, sale a la jungla para burlarse de los monstruosos falsos arcángeles y las maltrechas ateneas, en cuyas verdades ya les cuesta columpiarse. Con minotauros y acelotes se mide hasta el infinito. En los que suele salir con los hombros encogidos. Ya no puede curarse del veneno de los austrias. Si no llega pronto su dama inexistente, morena de ojos verdes, no tardará mucho el mar azul bravío, pero intoxicado de aceite. En borrar a este desdichado humano al darle alcance, para que le desgarre la última fibra del corazón interne, la afilada guadaña de la muerte. Gracias. 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 Gracias.